Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Hoy es sábado 17 de octubre y estamos muy contentos. Nos encontramos en la ganadería del rejoneador Jorge Hernández, en donde se va a vivir un día muy especial. Hoy se realizará el evento denominado Día del Forcado 2020. Vamos a estar con voces taurinas aquí presentes, generando algunas entrevistas y al mismo tiempo documentando todo lo que sucede aquí. Los invitamos a que se queden a ver este video. Voces taurinas, el lenguaje del arte. Y después de conocer la dehesa, de conocer el campo bravo, comenzó la magia en este patio, las caballerizas de la ganadería del matador Jorge Hernández, en donde los forcados comenzaban a liarse en sus fajas. Aquí podemos observar a todos los forcados comenzando esta magia, esta concentración cuando las palabras de aliento son aquellas que brindan el soporte para poder generar el arte de la pega. Pasamos en medio del campo para llegar a la plaza de tientas, en donde sucedería lo espectacular de la fiesta del forcado. Pues bueno, ya estamos aquí, ahora continuamos en esta fiesta del forcado. Ahora nos pasamos al ruedo, donde se celebrará este festejo, donde habrá pegas, habrá montas, habrá recreo. Vamos a documentar todas las montas, todas las pegas, vamos a estar narrando cómo son cada una de ellas, vamos a hablar también con los protagonistas que están efectuando estas pegas. Y pues bueno, continuamos en esta fiesta, el ambiente es increíble, la verdad la gente está respondiendo de una manera excelente. Y pues bueno, vamos a vivir un espectáculo, yo creo que nunca antes visto, con tantos forcados, con tantos grupos de forcados, y se pegarán diferentes ejemplares de aquí de la ganadería de Jorge Hernández. Y la tarde comenzaba así, con el maestro Víctor Ribeiro, haciendo gala de buenas montas, y las primeras pegas, esta ejecutada por Víctor Rodríguez el Castaño, que después de muchos años regresaba a la cara de un ovillo, ejecutando su pega al primer intento, dando paso después a más y más forcados, que comenzaron a realizar las pegas, y deleitando a todos los aficionados y a los propios forcados que estaban ahí, con pegas de diferentes estilos, pegas muy valerosas, pegas llenas de técnica, algunas otras pegas con menos suerte y que fueron muy dramáticas. Pero en fin, todos pudieron disfrutar de esta tarde. Aquí podemos observar al forcado mazateleco Alejandro Jano Fernández, que regresaba también a la cara después de estar en el retiro, vino en esta fiesta del forcado a mostrar la técnica para poder pegar toros. En este primer intento, en donde no hubo suerte, el toro se le escurre por un costado, y pues bueno, Alejandro y el grupo se plantan nuevamente valiente, en un segundo intento, en donde esperaban consumar la suerte, cargando con valor, templando, y pues bueno, nuevamente el toro se escurría y no podían consumar la pega en este segundo intento. Fue así que tuvieron que irle un tercer intento, ya con el grupo un poco más cargado, y aquí podemos observar cómo carga bien, adelanta un poco las manos, pero ejecuta bien la suerte de la pega, y forcados de los diferentes grupos ayudando para lograr consumar esta y todas las pegas de la tarde. Nuevamente aquí, una de las pegas más dramáticas, uno de los forcados mexicanos recibe este golpanazo en la cara, que al final tuvieron que darle algunos puntos de sutura en la barbilla, pero el forcado valiente nuevamente se paró un segundo intento y consumó la pega. Aquí podemos observar uno de los forcados más antiguos de México, Arturo Castro dando ayudas y dando esas palabras de aliento para los jóvenes, para poder irle nuevamente y estar bien en la cara de los toros. Fabián, Fabián Forcado Mazatleco, ha vecindado en Zacatecas, también realizando esta pega con un valor tremendo, una pega de poder a poder que se ejecutó al primer intento. Y bueno, así pasamos a observar ahora a los rejoneadores, Jorge Hernández y Fauro Aloy, que hicieron gala también de su buena doma, de la técnica que tienen sobre las monturas y todo fue un agasajo para los asistentes. Fauro disfrutándose, lo pudimos observar muy alegre, muy contagiando al tendido de esta alegría, de esta juventud y bueno, pues al final es una de las promesas futuras para el rejoneo nacional, aquí poniendo esta banderilla simulada y girando en la cara del toro también, toreando ahí a la grupa y haciendo estas piruetas de manera espectacular en la cara del animal. Toreando muy bien, fue muy aplaudido, salió múltiples veces entre ovaciones de los asistentes, respetando y felicitando todo lo que estaban haciendo. Forcados antiguos, Rafael Rodríguez, haciendo esta suerte del rabilleo y la verdad es que fue una fiesta espectacular, unas pegas que fueron de distinto calado, aquí una pega con mucho temple, este forcado templando mucho y logrando sujetarse del cuello del novillo y en fin, todos los forcados apoyando a lograr, no sólo esta pega, sino apoyando a que se lograra esta fiesta, esta verbena de los forcados 2020, que en el rancho, en la ganadería del matador Jorge Hernández, fue un suceso único. Aquí vemos más y más pegas de los forcados que, pues bueno, no se cansaban de pegar, se saciaron de toro, así que después de tanto ayuno, de estar de pegas, ahora tuvieron toros y tuvieron pegas a saciar esta salida espectacular y bueno, ahora vemos aquí a Ismael Rodríguez cargando la suerte y bueno, sujetándose de una manera poco ortodoxa, pero logrando la suerte, al final que eso es de lo que se trata los forcados, de ejecutar las pegas, de plantarse frente a los toros y lograr generar la pega. La pega se cuenta como válida cuando el forcado de cara queda dentro de la cuna de los pitones del toro. Entonces, esa pega de Ismael Rodríguez fue una pega bien ejecutada y bueno, después Fauros salió nuevamente aquí a hacer gala de la doma y esta para mí fue una de las mejores pegas, Francisco Caballero, el cría, forcado de Juriquilla, logrando una gran pega y el grupo cerrando muy bien, cerrando a tiempo, llegando puntuales a la reunión para después poder consumar la suerte, salir y Rafael Rodríguez otra vez, deleitándonos con este rabilleo. Ahora una pega espectacular también, el forcado encunándose bien y esta primera ayuda, quiero que la observen bien, Saulo de los forcados potosinos, nuevamente la vamos a repetir, vean qué primera ayuda tremenda, sujetándose de los cuernos y levantándolos para que el forcado de cara pueda quedar exactamente en donde debe de ser. En fin, pegas, pegas y más pegas, pudimos disfrutar y llega esta vez esta salida enorme, ahora este forcado mexicano que tuvo también un fuerte golpe, adelanta un poco la suerte, el toro levanta la cara y le propina un golpanazo que lo dejó ahí fuera de sitio en algunos momentos, ya no pudo regresar, terminó de realizar la suerte y fue el turno de estos forcados, este forcado me parece que es Ángel Salazar de los forcados potosinos que valientemente se plantó tres intentos, adelantando también un poquito ahí la suerte y eso provocaba que el animal levantara la cara antes de la reunión, pero en este último intento de poder a poder, nuevamente con las ayudas cargadas, pisando terrenos comprometidos y logrando la pega al final, también el grupo llegando, adelantando para poder consumar la pega. Fue el turno del grupo femenil de forcados comandados por Ana Quijano que en este primer intento bueno, no tuvieron suerte pero en un segundo intento muy valiente lograron consumar la pega a esta vaca. Se formó también un grupo de forcados antiguos quien con Carlos Rodríguez a la cara lograron la pega al primer intento al final, esto fue una fiesta verdadera de forcados, estuvieron forcados antiguos, forcados nuevos, forcados femeniles, todos disfrutando. Y hubo también la oportunidad de presenciar este tipo de pegas, esta es la pega de caza de guarda, los forcados en su origen pegaban de esta manera, el grupo de forcados era el ejército de élite de la monarquía en Portugal y pues bueno, ellos con esta herramienta protegían a la realeza, a la familia real de las embestidas del toro, es así que cuando el toro embestía y ponía en riesgo a algún integrante de la familia real, los forcados valientemente enfrentaban como lo estamos viendo al animal y tratando de detenerlo con este instrumento que se llama forcado, posicionándola entre los cuernos del toro para poder frenarla en vestida y así salvaguardar la corona portuguesa. Fue una tarde de mucho aprendizaje también para todos los que estuvimos ahí y pues bueno, aquí al final se logra consumar la pega de caza de guarda de esta manera y los forcados entre risas y felicidad lograban salir del ruedo. Pegas de niños, pegas de gente más joven, algunos aficionados y aficionadas también, aquí observamos la pega de cadeira que es ejecutada sobre una silla y Carlos Rodríguez también valientemente la ejecutó. Nuevamente el grupo de forcados femenil con esta chica a la cara que pues también le fue ahí un intento bastante duro y para ponerle la cereza al pastel al final se realizaron algunos juegos algunas suertes con esta última becerra por aquí estamos observando el tancredo en donde pues bueno todos deben de estar sumamente quietos para que la vaca para que el animal no se toque con ellos y cuando alguno se mueve pues bueno es descalificado y tiene que salir del ruedo y así se logra observar quién es el forcado más valeroso el que se queda sin mover se queda estático al final de la suerte. Esto pues bueno ya era parte de la fiesta ya era una alegría tremenda para todos los forcados todos disfrutaban aficionados forcados matadores rejoneadores todos estaban en el ruedo disfrutando de esta de esta festividad de este día tan alegre aquí este es uno de los grupos de mujeres aficionadas que sin ser forcados decidieron bajarse al ruedo y hacerle la pega a esta becerra que la verdad punto y aparte todos todos los animales que salieron se prestaron para divertirse para generar este ambiente de festividad y de celebración uno más de los juegos con esta con esta becerra en donde bueno aquí se trata que las filas van compitiendo y la fila que llegue primero al otro burladero será la ganadora pero hay algunos encargados de provocar la embestida de la becerra impidiendo que estas filas puedan avanzar fue una fiesta inolvidable para todos los asistentes todos disfrutamos al máximo aprendimos convivimos y lo más importante es que generamos una imagen del forcado mucho más digna y así con esta toma los forcados se despedían y mandan a la afición un mensaje de solidaridad un mensaje en donde los forcados muestran que estando unidos serán más fuertes pues bueno nos cayó la tarde en la ganadería de Jorge Hernández está ya clausurando este gran evento de la fiesta del forcado 2020 nos vamos con un gran sabor de boca se vivió una hermandad tremenda entre forcados rejoneadores aficionados familias niños que estuvieron presentes en esta fiesta después de todas las pláticas que tuvimos con todos hay algo en lo que coinciden lo verdaderamente importante es la unión que se está generando esta unión que nos dará fuerza para seguir impulsando la tauromaquia tal vez desde una perspectiva diferente en eventos como este que esperemos que se sigan replicando a lo largo del tiempo para poder permanecer con la grandeza del toreo les agradecemos mucho a todos los que estuvieron compartiendo con nosotros y les pedimos que se suscriban a nuestra página de YouTube y pues nos sigan por ahí en las demás redes sociales muchas gracias y recuerden voces taurinas es el lenguaje del arte y y y